Terna, que ha sabido ganar el Topo Chillo. ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? Le ganó solita a Silveira el Topo Chillo, ¿eh? No. Acá tenés. Qué genial, chicos. Hashtag Dato Real. Revelación. ¿Quién subió? Agustín Casanova, Simona, el 13. Bien. Ok. Ahora más. Esta noche está más. Otro Agustín. Agustín Zullivan, Santro de Aguilar. Bien, voy ahí. Voy ahí. Voy ahí. Vamos, Zullivan. Y Estefanía Roitman, Simona, el 13. Excelente. Muy bien. Los tres andros terminados, ¿no? Lo había ganado anteriormente Diego Cremosi por un gallo para Esculapio y Andrea Rincón. Cremolesi, ¿no? Cremolesi. Cremolesi. A tenés, mirá. Y tenemos, bueno, los andros terminados por doquier. Todos. Como revelación, versión... Fue una muy buena promoción. Fue espectacular. Exactamente. Vamos con la número 25. Fer, después pasame la 23, que la 22, que no encuentro el sobre.